Desafiando al baile del caballo Con su extraordinario director, Carlos Barillas Chirinos Unidos por el negocio y por la amistad Con la voz de los andes autoridades folclor, Homero Mendoza Para la gente sufrida Cuando te vi con él, casi con él fue una locura Cuando te vi con él, casi, casi pierdo la vida Quise tomarme en medio, quise cortarme las ventas Quise tirarme del puente, todo, 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 por tu amor Quise tomarme en medio, quise cortarme las ventas Quise tirarme del puente, todo, 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 por tu amor Y nos vamos al hermoso pueblo de Carcas Oye que es de Arjara Para los hermosos pueblos de Akia Aguasta Patión Muchos toman por decepción Y algunos toman por adicción Y yo pregunto Mi pata chaparrito Homero Mendoza ¿Por qué tomas mi hermano? Se nota que estoy enamorada, muchacho ¡Vamos, vamos! Cinturita, cinturita, cinturita Aquí está la banda que no tiene competencia La banda santa o ángel de Raquia La banda santa o ángel de Raquia Una vueltecita y otra vueltecita Miguel Hurtado y hermosa Carmen Tena Nos vamos al hermoso departamento de Cajamarca Así Baila, baila, baila La familia Soto Jerónimo Por Guacachi Ege bestial para Alex Soto Inche número uno de la banda Chocola, chocola, chocola Dale, dale Huele, mueve tu cuerpazo Huele tu cuerpazo Huele tu coraza Huele tu coraza Choo, 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 choo Choo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!